El ataque armado se registró en la zona 4 de Villanueva y como saldo también un hombre falleció. Aunque aún está en investigaciones, el caso se especula que esto fue una venganza entre pandilleros. Luis Fernando Cárdenas, de 24 años, fue asesinado de dos balazos por sujetos desconocidos que se le acercaron. Luego de preguntarle su nombre, le dispararon y se dieron a la fuga. El crimen se registró en el callejón Solórzano de la colonia Mártires del Pueblo, zona 4 del municipio de Villanueva. La víctima fue identificada por vecinos del lugar, quienes confirmaron que el fallecido era del sector. Lamentaron su muerte. Solicitaron a las fuerzas de seguridad la captura de los responsables. Familiares indicaron que desconocen si Luis Fernando Cárdenas estaba amenazado de muerte. E indicaron que retornaba de su trabajo, por lo que desconocen por qué fue asesinado. Investigadores no descartan que el asesinato fue directo por una supuesta venganza entre pandilleros.